Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión les voy a hablar del concepto de debido proceso. Antes de empezar les recuerdo que ya pronto estará disponible mi nuevo libro, Es el Constitucionalismo. Tan pronto tenga la información necesaria para que lo adquieran, la voy a colocar en la descripción de este vídeo. Comencemos con el tema de esta ocasión, qué es el debido proceso. Para empezar con el desarrollo de este tema recurramos primero a la noción de proceso. El diccionario de la lengua española nos dice que proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Aquí ya tenemos una primera aproximación a esta cuestión del proceso. Recurramos también a un diccionario de derecho procesal civil, en esta ocasión el diccionario de Eduardo Payares. Nos dice que el proceso jurídico es una serie de actos jurídicos que se suceden regularmente en el tiempo y se encuentran cocatenados entre sí por el fin u objeto que se quiere realizar con ellos. Lo que da unidad al conjunto y vinculación a los actos es precisamente la finalidad que se persigue, lo cual configura la institución de que se trata. En su acepción jurídica más general, la palabra proceso comprende a los procesos legislativos, administrativos, judiciales, civiles, penales, mercantiles, etcétera. Entonces, tenemos ya esta noción del concepto de proceso, como esta serie de actos, esta secuencia de actos jurídicos que están determinados o encaminados a un fin. Ahora nos toca ver la otra parte del concepto y es debido proceso. Recordemos que cuando estamos hablando del derecho, estamos hablando de una expresión del deber ser. A grandes rasgos recuerden ustedes que las áreas del conocimiento las podemos dividir en áreas descriptivas de la realidad, las ciencias duras. Pensemos, por ejemplo, en la biología, en la física, en la química, pero también tenemos un área del conocimiento o algunas disciplinas que se dedican a conocer el deber ser. Puede ser la moral, la ética, el derecho. Entonces, cuando estamos hablando de un debido proceso, estamos hablando de una secuencia de actos que deben ajustarse a esta expresión del deber ser. También, como ya nos lo adelantaba Payares, en esa concepción, pues van a estar incluidos los procesos administrativos, los procesos legislativos, incluso los procesos electorales, que van a tener una regulación en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en los artículos 34 y 35, también en el 41 y 46, por mencionar algunos. Por ejemplo, también en la materia penal vamos a encontrar que existe aquí esta noción también de debido proceso, pero atendiendo al carácter específico del derecho positivo mexicano, aquí vamos a encontrar una división. Vamos a encontrar que en una parte se va a hablar de procedimiento y eso también va a ser una secuencia de actos jurídicos, pero estos van a tender más a la fase de la investigación y después de una forma más técnica, más restringida, si lo quieren ver proceso en sentido estricto en el contexto del derecho penal, se va a entender cómo ese procedimiento jurisdiccional comenzado a partir del ejercicio de la acción penal. Entonces tenemos la palabra procedimiento acotada a la fase de investigación y la palabra proceso acotada a la parte jurisdiccional de esta secuencia de actos jurídicos. Y ustedes recordarán que también el derecho penal es el que más desarrollo le ha dado al tema de las garantías y al tema de los derechos humanos. Esto se ve reflejado en la cantidad de disposiciones constitucionales que contemplan aspectos en materia penal, desde el artículo quinto, sexto, 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 diez, trece, catorce, quince, dieciséis, y los que tienen una connotación muchísimo más, cómo decirlo, que son más famosos o al menos que tienen una mayor difusión en la población por contener pues aspectos de materia penal, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós, pero también existen algunas otras disposiciones a lo largo de nuestra constitución, pues que también tienen estos temas de materia penal. Pensemos, por ejemplo, en las declaraciones de procedencia. Por su parte, en el derecho internacional también vemos que existe un gran desarrollo del debido proceso en materia penal. Por ejemplo, veamos el artículo octavo de este instrumento internacional y en su párrafo segundo, en el que expresamente habla de que se trata de un proceso de naturaleza penal. Y vean la cantidad de incisos, la cantidad de párrafos que se tienen en esta materia. Recordemos que la facultad punitiva del Estado, por lo mismo de que es una cuestión bastante grave, pues tiende a existir o exige una mayor regulación jurídica. De ahí que pues tengamos un extenso catálogo de derechos en materia penal. En este tema también es importante que veamos algunos criterios jurisprudenciales que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque vamos a ver cómo va a repercutir esta cuestión que en un principio podríamos pensar que está acotado a la materia penal, va a verse reflejada en otras materias. Y para ello veamos, por ejemplo, la opinión consultiva C11-90, en la cual hace referencia a este artículo octavo párrafo segundo, que nos dice, en materias que conciernen con la determinación de los derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes, y por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. ¿Qué nos está diciendo aquí la Corte Interamericana? Pues que todos estos derechos que habíamos visto, que están positivados en materia penal, pues también van a regir en otras materias. Incluso veamos esta misma idea cómo también se va a reflejar en una opinión consultiva posterior. Posterior, esta es la C18-03, que dice que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio. Y vean, aquí viene la parte relevante. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas sin discriminación alguna. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Corte Interamericana? Estos derechos que se engloban en esta categoría de debido proceso, pues tienen que aplicar a todas las materias y no solamente a la materia penal. Además, recordemos que en términos del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, existe el derecho de igualdad frente a las Cortes de Justicia, de tal suerte que no es válido hacer unas distinciones, otorgar ciertos derechos a las partes materiales de un procedimiento penal en comparación a las partes de un procedimiento civil, fiscal, laboral o de cualquier otra naturaleza, porque está presente este derecho de igualdad ante las Cortes de Justicia. Bien, ahora, desafortunadamente, ¿qué ha pasado en el caso de México? Pues bueno, en el caso de México, les voy a comentar el tema de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en un asunto que incluso me tocó llevarlo a mí, es el Amparo Directo en Revisión 5851-2018. Y para ponerlos en contexto, en este Amparo básicamente estábamos analizando la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad de las confesiones fictas que hay en materia civil. Esto a la luz, por ejemplo, del artículo octavo, párrafo segundo, inciso G, que dice el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. ¿Cuál fue el planteamiento que hicimos en ese procedimiento? Pues que el legislador violentó este derecho humano, toda vez estableció una consecuencia jurídica en el sentido de que se iban a tener por aceptadas o que se iban a tener por contestadas en sentido afirmativo las posiciones que se le iban a formular a una de las partes, en caso, por ejemplo, de rebeldía. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Esa confesión ficta violenta este derecho humano y el procedimiento era un procedimiento de naturaleza civil. Nosotros argumentamos que ya existían estas opiniones consultivas de la Corte Interamericana y pues en base a ello fue que planteamos la inconstitucionalidad. Pues vean aquí, les pongo el comparativo para que vean. Por un lado tienen lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el otro lado tienen lo que dijo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí les marquen con negritas y vean lo que dice la primera sala. Dice, si bien refieren que el debido proceso comprende las debidas garantías procesales para todas las materias y respecto de todas las personas sin discriminación alguna, no establecen que el derecho a permanecer en silencio constituye un derecho humano que debe ser respetado en todo procedimiento seguido en forma de juicio, con independencia de la materia de que se trata. Pues juzguen ustedes, para mí es una clara contradicción incluso al interior de la propia argumentación de la primera sala, pero imagínense, y eso que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se dicen garantistas, dicen que están en un diálogo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la verdad es que no es así, porque le está dando un alcance más amplio a la Corte Interamericana y llega a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y lo restringe. Entonces, como pueden ver, pues ahí hay un tema bastante complicado en cuanto a las contradicciones que existen al interior de la jurisprudencia, tanto de la primera sala o de la Suprema Corte de Justicia y las jurisprudencias que vienen del sistema interamericano de derechos humanos. Que también hay que recordar que no son, pues ahora sí que toda bondad, porque recuerden ustedes investigaciones como la del Global Center for Human Rights, en la cual se está viendo que el sistema interamericano está prácticamente vendiendo jurisprudencias y vendiendo estándares internacionales a los financiistas que otorgan aportaciones condicionadas. Entonces, también les recomiendo que echen un vistazo a esta investigación que está haciendo el Global Center for Human Rights, para que vean que también el tema de corrupción se está dando al interior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no solamente al interior de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, avancemos más con esta noción de debido proceso, pero ahora acotémoslo en términos generales a una cuestión jurisdiccional. Ya vimos que el debido proceso puede aplicar a un proceso legislativo, a un proceso electoral, a un proceso administrativo. Ahora veamos esta cuestión, pero a la luz de un procedimiento jurisdiccional. Y aquí es importante hacer una distinción entre derecho sustantivo y derecho adjetivo, o el derecho adjetivo de carácter procesal. Si bien es cierto, las nociones de derecho adjetivo y derecho procesal están vinculadas, no son del todo coincidentes. Puede haber un derecho adjetivo que sea más amplio y que no encuadre del todo en la definición de derecho procesal. Esto, por ejemplo, con disposiciones como las contenidas en el artículo 121 de la Constitución, en la cual se delimitan los ámbitos espaciales de validez de las leyes estatales. Y también, por ejemplo, esta distinción entre derecho sustantivo y derecho adjetivo va a también tener repercusiones en la práctica, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de la procedencia del amparo indirecto, si estamos alegando actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, pues uno de los supuestos es que precisamente se están afectando derechos de calidad sustantiva, de tal suerte que tendremos habilitado el amparo indirecto. Entonces, ahí vamos viendo algunas consecuencias prácticas de esta distinción. También, ya hablando en específico, vamos a ver que la Constitución, principalmente en el artículo 14 constitucional, está regulando algunos aspectos del debido proceso. Y aquí se habla de que nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Aquí, por ejemplo, en el concepto de actos privativos, ya la Corte ha sacado algunos criterios en el sentido de que este concepto se refiere a afectaciones definitivas, a menoscabos definitivos de los derechos. En contraposición, lo vamos a ver más adelante, a los actos de molestia, que son cuestiones temporales. Y luego aquí también lo que les decía, seguido ante los tribunales previamente establecidos, aquí nuevamente recordemos que el tema de los derechos humanos y de las garantías fundamentales pues son cuestiones de orden público que no admiten pacto en contrario por tratarse precisamente de estos intereses que van más allá de los intereses particulares. De tal suerte que, por ejemplo, contratos como el contrato o la cláusula arbitral pues ya son incompatibles con estas disposiciones. Más adelante vemos que el artículo 14 constitucional nos habla de las formalidades esenciales del procedimiento. Vamos a hacer algún video más adelante en relación a este concepto y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada o una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Aquí, por ejemplo, vale la pena hacer una distinción. Una cosa es que no se puede aplicar una pena y otra algunas medidas de seguridad. Pensemos, por ejemplo, en las conductas que no alcanzan una ejecución y quedan en calidad de tentativas. Pues bueno, ahí ante la tentativa no podría haber, en términos de la Constitución, haber una punibilidad, pero sí podría haber una aplicación de medidas de seguridad. Esto ya lo hemos visto en nuestro curso de Derecho Penal. También, más abajo, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. Más adelante, también tenemos el artículo 16, lo que ya les adelantaba. Nadie puede ser molestado, entendiendo aquí como un acto o un menoscabo temporal de algún derecho, en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad competente. Que funde y motive. Fundar, recuerden, es una acepción técnica que se entiende como citar los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto. Y motivar son los racionamientos expresados por la autoridad en los cuales se intenta o tiene por finalidad demostrar la aplicabilidad del fundamento jurídico al caso concreto, la causa legal del procedimiento. Y en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Esto va a ser importante porque hay algunas disposiciones, por ejemplo, como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que eximen del todo esta obligación de fundar y motivar. Y vemos que no ese es el sentido que le está dando el artículo 16. Y también el artículo 16 es muchísimo más amplio. Ya lo hemos desarrollado en el curso de Derecho Penal. Aquí simplemente quiero mencionarles que el artículo 16 está regulando esa secuencia de actos para que se obtenga un determinado resultado. El artículo 17 nos dice, y aquí es otra de las consecuencias prácticas de esa división entre derechos sustantivos y derechos adjetivos. Porque nos dice el artículo 17 constitucional, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Entonces, aquí vemos una vez más cómo repercute esta división entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Se debe privilegiar que se atienda al fondo del asunto y no por cuestiones meramente procesales, meramente adjetivas. No haya un pronunciamiento. Recordemos que la justicia se imparte precisamente en las sentencias que resuelven el fondo del asunto, sean interlocutorias, sean definitivas. Entonces, hay que privilegiar los pronunciamientos de fondo y no cuestiones meramente adjetivas o procesales. Pues bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias y nos vemos en una futura ocasión.